¡Vamos, Víctor! ¿A quién pongo adelante? Al chupete. ¿Y el otro delantero cuál puede ser? El Claudio Bravo. ¿A él lo puede poner delantero? Sí, yo creo que Claudio Bravo adelante andaría bien. ¿Vos creés que podamos ganar el Mundial? Sí. Sabía. Me das esperanzas. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Le gusta comer? ABC DIN y todo Chile. Más chilenos que nunca.